Hola Leo, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com Leo, esto va sobre todo para aquellos que son padres Parece que no están construyendo los nativos de Leo una relación fluida y de confianza con sus hijos Pueden, producto de esto, perderlos, no tanto el control, porque no se trata de controlarlo Sino perder su confianza, su amistad y esto más adelante es algo que pueden lamentar Piénsenlo bien, recapaciten y actúen en consecuencia En el plano profesional, Leo, esta semana Hasta hace poco parece que te sentías como una suerte de círculo vicioso No resultaban las cosas, no obtenías lo que tú esperabas Pero vas a romper con todo eso y sobre todo acercándote a un colega Que tiene algo muy importante para ti, nuevas ideas, ideas frescas Eso es algo que te va a ayudar profesionalmente En lo afectivo, sentimental Mujer, te leo esta semana Tristeza porque podrías descubrir algo doloroso en cuanto a tu pareja Pero no te preocupes porque tarde o temprano podrás recuperarte de esto Hombre de Leo en el plano afectivo sentimental Pues aparece ahí una persona que te interesa Y van a llegar algo importante, algo interesante para los dos Eso sí, ve con calma, ve despacio, no apresures las cosas Muchísimas gracias Amén Amén Amén